Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí en el canal de ADN Rossonero para un nuevo video de Noticias AC Milan. Y bueno chicos, como es de costumbre, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para que puedan estar al tanto de todas las noticias referentes a AC Milan aquí desde vuestro canal de confianza. Y para las personas que desean contribuir con el canal, pueden suscribirse para volverse miembros premium del canal y así apoyarnos. Pero bueno, sobre todo para las personas que no lo están, suscríbanse y dejen su like para que el algoritmo de YouTube nos pueda ayudar a que las noticias y la información referente a AC Milan de aquí de este canal, pueda llegar a más personas. Y bueno chicos, antes de comenzar el video de Noticias de hoy, quiero mandar un saludo a las personas que comentaron en el video anterior, como Manuel Fernando, como Gabri G, como Wilson Llanos Álvarez. Un saludo para todos ustedes y para las personas que van a comentar en este video, ya saben, las vamos a estar saludando en el video del día después, o sea, en el video del día de mañana. Así que comencemos con las noticias del día de hoy. Este, como ya les había comentado el día de ayer, ya habría salido prácticamente este, ya se habría presentado de manera oficial la cuarta equipación de AC Milan, lo cual yo el día de ayer les habría dicho, este, que no sabía, que no sabía si era una cuarta equipación, quinta equipación o cómo iba a ser, porque no se sabía cuál iba a ser la camiseta del arquero. Y bueno, la noticia es que ambas camisetas van a ser de los jugadores, de los 10 jugadores que van a estar en cancha, este, de movimiento y este, también ambas equipaciones van a ser del arquero. ¿Qué quiere decir? Que en algunas fechas el arquero jugará con la camiseta blanca y los demás jugadores con la camiseta negra y así sucesivamente, viceversa, ya. Este, de hecho, esta camiseta ya será presentada oficialmente, o sea, ya será usada oficialmente por los jugadores desde el partido con el Napoli, donde Mike Meñan usaría, si no me equivoco, la camiseta blanca, o mejor dicho, color crema, y los demás jugadores usarían la negra, ya. Y en cambio, para el partido con el Monza, Mike Meñan usaría la camiseta negra y, este, los demás jugadores usarían la camiseta color crema o blanca, ¿no? Este, y de hecho, ahora viendo bien esta camiseta, no sé si ya lo comenté de ayer, la verdad que cada vez me gusta más y yo creo que hay bastantes personas que están, que la piensan igual que yo, de hecho, es la camiseta más vendida, si no me equivoco, al menos en preventa de la semilla, o sea, ha sido un boom. Y, de hecho, el día de hoy ya, pues, hicieron la reposición de venta y se terminó agotando muy rápidamente también el día de hoy. Ya, chicos, este, y ya que estamos hablando de que el Milan va a jugar Mike Meñan con la camiseta blanca y los demás chicos van a jugar con la camiseta negra en el partido con el Napoli. Les quiero recordar que vamos a estar presentes en San Siro para ese partido donde vamos a estar subiendo contenido, fotos, videos, shorts. Este, muy probablemente vamos a ver si vamos a poder hacer un video blog de nuestra experiencia, ¿no? Pero no solo eso, chicos, también les quiero contar que para ese partido Ismael Benacer ya podría jugar como titular en la media cancha. Muchos de ustedes ya saben que Reinders no va a poder jugar ese partido por acumulación de tarjetas amarillas y Ismael Benacer apunta a ser uno de los jugadores titulares en la media cancha junto con Adli o Musa que se estarían jugando el puesto, ¿no? Aparte de, obviamente, Lotus Chic, ¿ya? Así que muy probablemente Ismael Benacer pueda ya jugar titular contra el Napoli. Un Napoli que no es que ha tenido una muy buena temporada. No es el Napoli, este, del año pasado donde daba miedo, entre comillas, a los demás equipos porque con el Milan no es que haya hecho esos partidos muy buenos. Aparte que los partidos de Champions, sí, no fueron malos, pero el Milan, este, incluso en el partido de ida, este, donde lo terminó perdiendo, ¿ya? El Milan había jugado muy bien y, y bueno, este, termina perdiendo dos puntos, pero cada vez se le complica el Napoli y esperemos que esta vez el Milan pueda sacar otra vez la victoria sobre el Napoli, ¿no? Y bueno, también les quiero comentar que los jugadores el día de hoy habrían tenido otro día de descanso después de que recién el día de ayer, no, perdón, recién el día martes habrían comenzado ya luego los entrenamientos, o sea, sería martes y miércoles. Hoy tuvieron otro día de descanso por parte de Stefano Pioli, obviamente menos los jugadores que están en fase de recuperación como los varios Calulu, Malik Cho, Povega y etcétera, etcétera, ¿no? Que estos jugadores han estado todavía haciendo sus entrenamientos personalizados o en el caso de Malik Cho ya entrenamientos en el campo, pero no ha tenido su día de descanso como los demás jugadores que es obvio, son jugadores que están en fase de recuperación. Y justo para el partido de Napoli, Chukwese es uno de esos jugadores que aún no lo vamos a tener en la banca porque ha llegado a la final de la Copa de África, ¿no? Con Nigeria ha llegado a la final, va a disputar la final. Esperemos que la pueda ganar. Se lo deseamos de todo corazón ya que es un jugador del Milan. Samu, ojalá que pueda ganar la Copa. Y bueno, chicos, seguimos con las noticias. Hoy día han salido varias noticias, ¿no? De hecho, según Mateo Moreto, el Milan estaría interesado en Julen Lopetegui, ¿no? Técnico español, lo cual no sería el único nombre que habría salido el día de hoy, ya que la presa inglesa, ¿no? De Inglaterra también habrían hecho el nombre de Graham Potter, ¿no? Ex técnico inglés, ex técnico de los Wonsi, del Brighton, donde tuvo una muy buena temporada. Luego de eso fue para el Chelsea. Y luego salió, ¿no? De hecho, justo ahora es un técnico que no está sentado en la banca de ningún equipo. Y por eso mismo podría ser una posibilidad para el Milan, aparte de la de Antonio Conte, que cada vez se va expandiendo más el rumor sobre que ya tenía una base de acuerdo con el AC Milan. De hecho, si no me equivoco, el día de hoy, Antonio Vitello diría que Antonio Conte al 60% podría ser el próximo técnico del AC Milan, por más de que hayan habido varias personas que hayan dicho que no se han tenido contactos con Antonio Conte como Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Así que vamos a ver qué técnico termina llegando. Son varios los nombres que igualmente están sobre la mesa del Milan, como Tiago Mota, como el técnico del Monza, que ahora no me viene bien el nombre. Este, pero bueno, ¿qué técnico les gustaría a ustedes? Ya que estamos aquí, escriban en los comentarios qué técnico les gustaría a ustedes que termine llegando el AC Milan, chicos. Y para, antes de concluir el video del día de hoy, también quiero hablar algo sobre el calchomercato, lo cual, según rumores, la Atalanta estaría dispuesta en comprar a Charles de Queteler, pero antes de eso quisieran ellos hablar con el Milan para poder obtener una rebaja y tratar de comprarlo por una cifra en torno a los 16 millones. Lo cual me parece que si el jugador está teniendo una muy buena temporada, el Milan no va a rebajar el precio y a la final, ¿por qué no? Se lo podría terminar quedando y o tratar de venderlo a otro equipo, ya que el jugador de momento está haciendo las cosas bien y muy probablemente vaya a llamar la atención de otros equipos más. Así que la rebaja que quiere el Atalanta me parece muy poco factible, sobre todo porque cuando es el Milan que pide rebaja a los equipos italianos, son justo esos equipos que casi nunca quieren rebajarle nada al Milan y cuando rebajan, rebajan muy poco, ya. O el Milan termina, al fin, descartando a esos jugadores y yendo a fichar a otros jugadores en otras ligas de Europa, ¿no? Y justo hablando de jugadores que podrían ser cedidos o comprados, Marco Brescianini, ya jugador que prácticamente el Milan lo habría dado el Frosinone, no se lo habría vendido, que ahorita es parte del Frosinone, se dice que justo la Atalanta y la Juventus estarían interesados sobre Marco Brescianini, ya. ¿Por qué les comento esto? Porque el Milan actualmente se rumorea, se rumorea que tenga un porcentaje de futura reventa sobre el jugador del 50%, ¿no? Habrá que ver si es realmente esa es la cifra del porcentaje de la futura reventa, puede ser menos y si es verdad que hay esta dicha fórmula, ¿no? Lo cual yo creo que sí, pero 50% me parece un poco mucho, para nosotros obviamente muy bien, esperemos que sea así, en el caso de que lo vayan a comprar, ojalá que el Frosinone trate de venderlo lo más caro posible y es... también podría ser algo, una lástima, ¿no? Porque es un jugador que a la fin sale de la cantera de Milan, pero lastimosamente a veces son cosas que pasan, ¿ya, chicos? Entonces, chicos, eso es todo para el día de hoy, ¿ya? Créanme que en estos días he estado mal, con la gripe, con la garganta... Así que disculpen, chicos. Nos vemos en un próximo video de Noticias AC Milan. Como siempre, chicos, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita, para que puedan estar al tanto de todas las noticias de AC Milan, aquí en ADN Razonero. Para las personas que desean, pueden volverse miembros premium del canal, simplemente tocando el botón de suscribirse. Así que nos vemos en un próximo video. Goodbye. Aquí los saludo, haciéndoles igualmente ver mi última adquisición, mi tasa de AC Milan. Nos vemos.